Hay muchas cosas que se desbalancean por una cuestión de producción e inclusive puede ser por una cuestión de ventas. Como por ejemplo, el juego tiene que tener 32 personajes. Entonces comienzan a surgir cosas como que es un momento en el que la cantidad de personajes pasa a ser algo representativo para que el juego venda más o venda menos. Entonces llegamos a tener cosas que están desbalanceadas porque sencillamente teníamos que llegar al tope y tener 32 personajes y esos personajes tenían que estar completos ahí y no hubo suficiente tiempo para hacer este texto. De hecho, ahorita casualmente tienes la cuestión de que puedes hacer updates y a través de los updates se balancean un poco los personajes. La otra situación es que ellos crean personajes que tienen ciertas deficiencias por una cuestión de... Física. Se crea esa... digamos que se crea esa cosa de que te gané utilizando un personaje débil. O lo que tú estabas diciendo, utilizo personajes fuertes porque soy una persona que tiene suficiente esquí. El problema está cuando llegas al área competitiva, pero sabemos que en el área competitiva inclusive banean algunos de esos personajes. Este... O... Bueno, es verdad. Es verdad bastante. Igual me llegas a tener un unido de texto de... Sí, lo otro es que ellos ya tienen muchos años iterando sobre versiones, de versiones, de versiones, de versiones, de versiones. O sea, yo creo que... Yo soy coleccionista de videojuegos y tengo muchísimos juegos en mi caso y creo que lo que más tengo es un poco de Trifal. Y por una cuestión de gusto y bueno, no porque sea la que más tiene, pero sí, entre... Salía el Alpha, salía el Alpha 3, salía el Alpha 2, salía el Trifal de los Turbos, Super Trifal de los Turbos, y el X Plus, y el X Plus Alpha, el 3, el 4... Bueno, son muchas, muchas, muchas iteraciones. Y es por eso, el... El juego de... Los juegos de pelea son... Los juegos de pelea son difíciles de balancear y se encuentran con muchas... Con muchas situaciones en las que... Por ejemplo, ustedes... Los personas que hayan jugado Free Fighters saben que existe una cosa que es lo que es la ambica. Cuando va a empezar una pelea, tú puedes decir que yo voy a ser más débil o voy a ser más fuerte. O sea, ciertas cosas. Esta es una solución que se usa en ciertas situaciones. En las que sabemos que la competitividad entre los jugadores tiene un nivel bastante complejo por lo que son de skill, reflejo, cualquier cantidad de cosas. Recuerdo que mi profesor en aquel momento, Ian Schreiber, decía... Eso es una... Eso es Lady Game Design, ¿ok? Porque en el momento en el que tú dejas las proporciones de tu balance en manos del jugador, es que quiere decir que te estás lavando las manos. O sea, decían ustedes que quien es más fuerte y quien es más débil, ¿no? Y entonces... Hay que... Hay que tratar de evitarlo, pero hay situaciones por lo menos en este caso específico en el que... O sea, sencillamente por decir que el gameplay no me importa, con un handicap impongo. Si quiero jugar con Gil todas las partidas, o quiero jugar con Blanca o con Onda, pues es más que me van a privar por eso y por eso incluyen un factor más donde el jugador puede balancear un poco el juego. ¿Algo más? ¿No? Bueno, muchísimas gracias. A todos por favor. Pero acá hay otra, que hay otra. Sí. En general, ¿qué crees que les guste más como a los jugadores? ¿La dificultad o ir progresando con relativa facilidad? O sea, ¿cuál es como el gancho para mantenerlos ahí? O sea, el gancho, o sea, para mí es, y lo ideal sería hacer un sistema que se autorregule. Cuando en ciertos momentos sea bastante inclemente con un jugador y cuando ya el jugador está a punto de darse ese hilo de esperanza, ¿no? Hay que tener cuidado porque los jugadores descifran estos patrones. Dicen, no, aquí yo me dejo golpear para que después me suban la vida y entonces sigo avanzando. Entonces hay que tener cierta, por eso es que jugar con los factores aleatorios tienen sus cuestiones y jugar con los factores de pick-up para que siga jugando también son importantes. Es perfectamente entendible que el factor ansiedad tiene una influencia muy grande sobre este. Pues muchas veces lo importante es que el jugador no se dé cuenta o no sienta que el juego le está haciendo trampa, que el juego está haciendo injusto con él. Sino que más bien él sienta que fue algo que él no hizo bien o algo que pudo hacer mejor para que no se viera aceptado. En el momento en que empiezan a sentir que este jugador se hace tramposo, genera frustración y ya la persona no quiere seguir jugando. Dicen, no, qué fastidio, llego hasta ahí, no quiero seguir o cosas así. Entonces no te puedo decir cuál es la fórmula mágica perfecta y creo que nadie la ha descubierto, pero sí que a mí me gusta tener ese balance. Pues de que soy un poco fuerte en ciertos momentos. Al principio soy muy bueno, después soy un poco fuerte. Y entonces cuando te estás cayendo a veces te ayudo, ¿ok? A veces te ayudo, a veces te dejo caer. Esa creo que es mi filosofía cuando estoy desarrollando en ese estilo. A pesar de que no es lo que más me gusta para jugar, ¿ok? Porque una cosa es lo que a mí me gusta jugar y otra cosa es lo que tienes que producir dependiendo del público al que estés haciendo. Lo menos, mi juego favorito de esta generación, lo que te digo muchas veces, es Demon's Souls. Esa es. Y Demon's Souls es un juego que está hecho para que no va a pasar. No va a pasar, no va a pasar, no va a pasar, no se me interese. Explícanos, explícanos por qué te gusta tanto tocar y yo... Sí, bueno, básicamente... Bueno, ¿si lo conocen primero o no? ¿Conocen Demon's Souls? Ok. Bueno, platíquenle eso. Es un juego que tiene un nivel de dificultad muy muy alto, ¿no? Y una de las principales cosas que tiene es que es un juego muy hecho al estilo old school, a pesar de que es un juego que tiene un nivel de producción de las actuales, ¿no? Old school en el sentido de que no hay tutoriales, nadie te explica nada, no hay mapa, simplemente dale, consigue donde tienes que ir y ve haciendo las cosas, ¿no? Este, es un juego en el ámbito medieval, el combate es un combate muy... Me recuerda mucho el combate de Zelda Ocarina of Time, en el sentido de que tienes un escudo y una espada y con eso tienes que pelear y ya. No hay dos mil movimientos diferentes, ni 500 mil magias distintas, sino ciertos movimientos en específico y se basa en el estamina del combate. Lo más importante que tiene Ingunsor, en este caso, ojo, no es una práctica a seguir, simplemente les estoy diciendo porque, bueno, déjate que yo soy masoquista y por eso me gusta tanto, pero es una práctica que cada vez que tú pierdes, de alguna manera el juego logra la manera de decirte, perdiste porque tú fuiste el que se equivocó, tú lo hiciste mal. Entonces, claro, no todo el mundo entiende eso. La gente dice, bueno, ya tengo tres horas jugando y estoy en mismo nivel y me han matado 700 veces. Dicen, no, quiero jugar más esto porque mi idea de entretenimiento cuando voy a jugar no es que me estén matando durante tres horas, ¿no? Hay personas que piensan así. Y en mi caso ya era una cuestión de reto, de cerquedad y de verdad pensar que yo era el que me estaba equivocando y que no puede ser que yo siguiera cometiendo esos mismos errores. Y de alguna forma, cada vez que tú tomas una decisión poco racional en ese juego, te matas. O sea, si tú vas todo el tiempo cauteloso y vas lento y cada vez que eres un enemigo, te tomas el tiempo y analizas los movimientos y lo atacas, más bien. En lo que dices, ay, qué fastidio, yo estos enemigos me han matado 10 veces y arrancan, córrete más. Sí. Automata. O sea, no, no hay, no hay, ya he pasado por aquí 10 veces, no me van a matar. Pum. Ya te corre y te matan. Ocho horas. Sí. Yo no avance el nivel 1 en ocho horas. No, no, yo disfruté mucho de su juego, pero con unas características muy, muy peculiar. De hecho, lo comentamos durante dos clases cuando hice el taller de Game Balances y el profesor decía, bueno, es como una especie de excepción de la regla. O sea, es un juego hecho para un público muy, muy específico. ¿Ok? Así que, cuidado con un bolsa de referencia. Digo todo. Van a flutuar a mucha gente. Pero sí, hay un público, hay un público para eso. De hecho, por alguna razón, Namco tomó a este team y ahorita están haciendo la segunda versión que debe estar saliendo ahorita, creo que es el 5 de octubre, que está saliendo ese juego. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias a todos por venir y espero que les haya abierto un poco, no que sepan balancear, sino que les haya abierto un poco la mente sobre las cosas que hay que hacer para balancear. Desgraciadamente les tengo que decir que desgraciamos, afortunadamente, porque desgraciadamente dentro de la industria de videojuegos no hay, al menos de que sea que quiebre, se escrutin y se salga algo malo. Este, que estas cosas hay que iterarlas mucho, que son cosas de práctica, es como matemática. Nosotros nos enseñan a hacer una integral y a derivarla primera vez, y la primera vez se nos cargamos mucho en el cifral, pero ya cuando hemos hecho 200, 300 ejercicios derivados integrales, tenemos una facilidad para identificar los elementos que vamos a balancear, cómo vamos a balancear y qué es la cosa. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo!